Y ahora vamos a hablar sobre la entrevista al cliente. Esta es clave para el diseño personalizado de vivienda y nos va a permitir identificar todas las necesidades, rutinas y expectativas que tiene el cliente respecto a su diseño. Vamos a ello. Antes de entrar de lleno a la información que tenemos que preguntarle al cliente, es importante mencionar que vamos a necesitar tener previo toda la información respecto al terreno, haber ido a la visita e identificar todo lo que conlleva, que es de lo que vamos a hablar más a detalle en el siguiente video. Pero en este quiero enfocarme a esta interacción que vamos a tener con el cliente a lo largo de todo el proceso de diseño. Y esto puede tener diversos tipos de complejidad dependiendo también tu personalidad y la personalidad del cliente. Porque luego hay clientes que pudieran ser más abiertos y te comparten información y te cuentan sobre ellos y otros que pudieran ser un poquito más cerrados. Y entonces conseguir esta información para poder identificar exactamente cuáles son las necesidades que tiene puede llegar a ser un poquito complicado. Es por ello que primero que nada puedes identificar qué es lo que a ti te pudiera funcionar mejor para poder obtener esta información. Inclusive pueden ser varias de estas opciones. Por ejemplo, la más común y la más recomendable es tener esta entrevista cara a cara. Porque si bien yo ahorita te voy a dar algunos tips generales y algunas preguntas que puedes hacerles, conforme tú vas platicando con el cliente, pues puedes ir profundizando o irle preguntando el por qué de ciertas situaciones o necesidades que él te puede llegar a comentar. Otra idea también es mandarle un cuestionario que él te pueda llenar, que yo lo suelo combinar con esta primera entrevista. Si me faltó algo de información o si la entrevista ya se hizo muy larga, pues luego les puedo mandar un cuestionario que ellos puedan llenar y completar esos datos específicos que pudieran faltarme. Inclusive la observación que también tú hagas de cómo es el usuario y diversas dinámicas que podías generar puede también ayudarte a identificar eso. Te recomiendo también investigar sobre el diseño participativo, que luego a veces creemos que solo es para proyectos comunitarios o muy grandes, pero se puede realizar en un proyecto específico como este. Te dejo aquí el video de un podcast en el que le hicimos una entrevista a una colega que se dedica mucho a estos temas. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ello. El primer paso, como les decía, es el tema de la visita y tener toda la información para que puedas proceder como tal a la entrevista. Y bueno, vamos a ir dividiendo por partes. Lo primero es tener los requisitos y necesidades básicas del cliente, que de hecho es lo primero que va a llegar a decirte el cliente, que al final pues él puede ya tener una idea de cuántas habitaciones quiere y más o menos dos espacios que va a ocupar. Entonces aquí podríamos tener siete primeros rubros que tú pudieras identificar. Primero, pues cuántas habitaciones va a ocupar, para cuántas personas, si requiere una recámara de visitas. También en cuanto a las áreas de servicio, cómo es que lo requiere, si prefiere ubicarlas en alguna parte específica de la casa, o el área de lavado, si suele utilizar secadora o prefiere un área de tendido. Pero cosas como esas son cruciales. De igual manera, al programa arquitectónico básico que solemos tener en las habitaciones, preguntarles si hay algún espacio adicional que pudiera él requerir, como un estudio, una biblioteca o algún espacio de trabajo específico. También en cuanto a los espacios exteriores, ver qué tipo de espacios necesita. Una terraza, un jardín, una alberca, incluso la utilización de un roof garden. Y qué tamaños y características pudieran tener estos espacios. Los baños también son importantísimos. Cuántos vamos a requerir, si van a requerir uno por cada recámara o algunos baños compartidos, etc. E incluso, más puntualmente, el tema de los vestidores y los closets. Identificar qué es lo que necesitan. De ahí nos vamos a pasar a la descripción general de los habitantes. Lo primero es identificar cuál es la estructura familiar, cuántas personas van a habitar, las edades y en general, cuál es la composición de la familia. De igual manera, aquí es empezar a hablar un poquito más sobre sus planes. Identificar en qué etapa se encuentran, si tienen hijos o no. Y también si va a haber algún cambio a corto o mediano plazo para también identificar si es necesario contemplar otro tipo de espacios. Y claro, no olvidemos a las mascotas. Saber si tienen, de qué tipo y si necesitan algo en específico para considerarlo en el espacio. Si se dan cuenta, conforme vamos avanzando a la entrevista, empezamos a profundizar más en la vida de las personas. Es por ello que les decía que de repente hay clientes que son un poquito más reacios a este tipo de preguntas. Pero aquí es donde nosotros tenemos que ir practicando que confíen en nosotros. Porque al final, como ya les había comentado, pues nos están dando toda la confianza sobre su patrimonio. Y ahora nos iríamos a identificar los requisitos y necesidades más detalladas del cliente. Identificar qué ocupaciones tienen los habitantes y trabajan desde casa. Qué necesidades específicas pudieran tener. También sobre la recreación y los hobbies. Porque estos también pudieran necesitar algún espacio o mobiliario específico. Identificar cuáles son sus actividades y costumbres para su convivencia diaria o inclusive en alguna convivencia especial. Que les diga, no sé, viene toda mi familia a mi casa de Navidad y pues necesitamos expandirnos para tener dos mesas pegadas. Y que el espacio pueda tener esa flexibilidad. Por poner un ejemplo. También lo de limpieza y mantenimiento es súper importante para identificar no nada más los espacios, sino lo que les comentaba la otra vez, de ver si requieren un área de servicio específicamente para una persona. También la parte en cuanto a movilidad y transporte, cuántos vehículos tienen, si utilizan otro tipo de vehículos, bicicleta, patineta, motocicleta, etc. Y si quieren que esté techado o no, aunque el que esté cerrado, pues también depende mucho del reglamento del lugar en el que estén. Y muy importante, el acceso a terceros. Porque cuando ustedes están identificando un usuario, también tenemos estos usuarios secundarios. Donde puede ser desde el jardinero, la persona que es el quehacer, aunque sea de entrada por salida, la abuelita o el primo que los visitan cada cuatro años, no lo sé. Y ya por último, empezar a identificar las preferencias específicas, pero del diseño. Por ejemplo, cómo prefieren que sea la distribución de los espacios o las conexiones entre ellas, o si quieren algún espacio separado, por ejemplo. También en los detalles específicos del diseño, si quieren espacios abiertos, cerrados, dobles alturas, algún material específico. Inclusive en el estilo arquitectónico, porque muchas veces los clientes ya tienen muy definido si quieren algo más minimalista, más tradicional, o cómo está el entorno en el que se encuentra el proyecto. Y por último, pero no menos importante, que muchas veces no preguntan, es estas preferencias en cuanto a temas de confort ambiental. Cosas como por ejemplo, si les gusta la luz natural, o prefieren algo más controlado y con menos iluminación directa. Si prefieren la luz cálida o fría, o necesitan una luz específica en ciertas áreas. También alguna preferencia en cuanto al aislamiento acústico. O inclusive la sensibilidad a cambios de temperatura. Cosas como, no, pues es que mi esposa es bien friolenta. Cosas como, no, pues mi esposa es bien friolento. O mi hijo siempre tiene calor, entonces le gusta que el espacio siempre esté ventilado. Y eso también nos va a ayudar a poder identificar las necesidades específicas en cuanto a este confort. También una estrategia complementaria es la técnica de los cinco porqués. Que en realidad es una metodología simple, pero efectiva, que nos va a ayudar a poder profundizar en las verdaderas necesidades y motivaciones del cliente. Esto es muy importante que la apliquen, porque luego a veces ponemos una pregunta sencilla, y el cliente responde con palabras muy simples o de manera monosilábica, de que si le gusta o no le gusta. Pero necesitamos entender la verdadera motivación del cliente. De esa manera vamos a empezar a preguntar el por qué. No nada más así solito, sino poder identificarlo. Hay que tomar en cuenta que esto nos va a ahorrar muchos problemas para que nosotros podamos interpretar de manera correcta lo que necesite el cliente. Y bueno, les voy a dejar toda esta información en un documentito que les pueda servir como guía para ustedes poder hacer un checklist de toda esta información que requieren del cliente. Dime en los comentarios alguna otra cosa que consideras que es importante preguntar y que me haya faltado aquí. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. No olvides suscribirte al canal, dale like y nos vemos en el próximo video.